Si pudiera elegirte una vez más Te elegiría sin pensarlo Que no lo haría sin pensar Que no existe ni un motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Es que tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo tú y yo me quedo contigo Y si te he dado todo lo que tengo Hasta quedarme en cuentas conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de tu tiempo? Hasta quedarme solo el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer Entonces dime qué será Que necesito de tus besos Para que pueda respirar Y de tus ojos que van reduciendo Necesito de un segundo Para que pueda respirar Y si te he dado todo lo que tengo Hasta quedarme en deudas conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Gracias